Hola gente, ¿cómo están? Les hablo con ti En un nuevo video aquí Espero que les guste esta familia Si vayan a dar un buen día dentro Y eso, espero que les guste Esta que se me acaba el celular Esta que se me descarta Esta como Si se mueve Entonces espero que les guste el video Suscribirse Ya, 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 dale Mañana suscribirse Son las 9.42 De la noche Xiaomi de ahí es mi primer Suscriptor Vayan, vayan rápido Vayan, vayan rápido A suscribirse mañana Deben 10 like Y en 10 Suscriptores, por la plaquita Vamos, vamos Vayan, vayan 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 Gente, gente Gente, gente El celular ya no me da mal Ya se está, ya se está descargando Así que en el canal También ponemos de YouTube Como va a estar subiendo el video Entonces No, ya, ya se me escargando el celular No, ya, ya se me escargando el celular No, ya se me escargando el celular